La Fiscalía, al tomar conocimiento a través de la Policía, y esta a su vez por el personal médico del Hospital San Antonio de Padua, de que había ingresado una joven con un disparo de arma en la cabeza, inició prontamente una tarea investigativa que dio resultados con prontitud. Una vez obtenido el dato de quién podría haber sido el responsable de esta situación, la Policía se encaminó en su búsqueda. Independientemente de eso, se comenzaron a recetar los testimonios, existiendo uno determinante y crucial acerca de cómo fueron las circunstancias de lo ocurrido, quien es la dueña de casa en donde se estaba desarrollando una reunión, mujer esta que al advertir que la joven Lara había salido al exterior y estaba conversando con un muchacho, y discutiendo, se acercó a ella y terminó la charla y la discusión tratando de reingresarla nuevamente al interior del domicilio. Y antes de que pudieran ingresar, esta mujer refiere de un disparo de arma que sintió como que le rozaba su propia cabeza, impactando en la cabeza de la joven que cayó evidentemente allí desvanecida y trasladada por estas personas inmediatamente al hospital donde se constató su muerte. Una vez obtenido los datos preliminares, la policía y conociendo la identidad de quien podría haber sido el autor, recibió un llamado de una hermana de este sujeto a través del 101, determinando que estaba en su departamento y que le hacía conocer de esas circunstancias. La policía que se llegó raudamente al lugar y luego de una tarea de convencimiento, bueno, este sujeto fue detenido en el domicilio de la hermana. ¿Se puede conocer de quién se trata, doctor? El sujeto es apellidado Torres, Ariel, y los demás datos personales evidentemente serán recabados una vez que sea indagado aquí en la fiscalía. ¿Es una persona con antecedentes? También son datos que tengo que corroborar, sea por parte de la policía o la Dirección Nacional del Registro de Reincidencia Nacional que nos reemite todos los antecedentes de los habitantes del país. ¿Ha trascendido que se trataría de una expareja de Lara y que la misma había formulado con anterioridad algún tipo de denuncia por situación de violencia? ¿Eso está constatado? Son datos a corroborar ambos. Todo indica, y estaríamos en la seguridad de que ha sido o es una expareja o pareja actual, que lo determinaremos con los familiares de la propia víctima que no han sido receptados su testimonio por una cuestión lógica ante lo luctuoso del hecho. Y estimo yo que en la semana obtendremos esa información. Y en relación a denuncias previas, también es motivo de la fiscalía de remisión de oficios a las demás fiscalías, a la policía y a violencia familiar, para determinar si efectivamente esta joven había o no denunciado a este sujeto con anterioridad. ¿El arma homicida se encontró? El arma homicida fue secuestrada. Se secuestró un arma a través del dato que brinda la propia hermana. Ahora bien, con el proyectil secuestrado en el lugar del hecho y un arma, se oficiará y se peritará en Córdoba a los fines de determinar si esa arma es la que efectivamente ocasionó el disparo que culminó con la vida de la joven. ¡Suscríbete al canal!